El corto de la semana Donostia, bucólica, incomparable y también capaz de las historias más truculentas y perversas Eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente corto, tercero B El corto cuenta la historia de Irene, una pobre mujer que un día decide darse un baño Dejando sus pertenencias al cargo de un hombre que hay allí en la playa, que parece muy normal Y el caso es que cuando sale de darse el baño, el hombre no está Se ha llevado todas sus cosas, todas sus pertenencias, incluyendo las llaves de su casa Total, que la buena mujer llega a su casa, donde vemos también a su madre Una muy manipuladora, una madre muy potente Total, que no sabemos qué va a pasar hasta que se recibe una llamada de teléfono ¿Sí? ¿Qué pasará? Adiós Lo interesante del corto es que está contado desde dos perspectivas diferentes La primera y un poco la principal es la de Irene, la protagonista Y la otra es la del personaje masculino Con todo esto nos vamos formando nuestros propios juicios, nuestras propias opiniones Y así vamos formando el rompecabezas que nos quiere contar el director con toda esta historia misteriosa Tercero B es un thriller que homenajea, como no, al mago del suspense Nada menos que a Alfred Hitchcock El guión tiene unos tempos muy marcados y unas secuencias que hacen que todo lo que cuenta Traspase la pantalla, esa tensión traspasa la pantalla y te agarra bien agarrado Porque la cerradura la vas a pagar tú La madre es un personaje muy giscoquiano también, como no, psicosis, los pájaros Son personajes de madre muy muy potentes y muy importantes Por otro lado, la banda sonora de Pascal Gein es por supuesto también otro personaje importantísimo en la película Y como no, nos recuerda a temas, a bandas sonoras de Bernard Herrmann Psicosis, a Marnie la ladrona, películas de Alfred Hitchcock inolvidables que tenemos muy metidas en la cabeza La alargada sombra del crimen se proyecta sobre toda la casa de Irene Una casa oscura, laberíntica, muy chunga, muy chunga, lo que viene a ser muy chunga Es una casa que conocemos, esos pasillos los vamos recorriendo gracias a unos excelentes travelings Y sobre todo a la magnífica dirección de arte de Menó Martín Un profesor decano que ha formado a medio Euskadi desde tiempos del tomavistas O sea que Menó, te queremos Ya está bien, coño Josemar y Goenaga, además de dirigir cortos muy premiados como Sintonía o Lagún Miñá Forma parte de la productora Moriarty Con la que además ha dirigido largos como Larogue y Eguneán o Loreac Películas, trabajos que han sido muy bien aceptados por buena parte de la crítica Los actores de Tercero B son Blanca Portillo, una actriz muy muy conocida a nivel estatal que ha aparecido en Siete Vidas, en la televisión, en Volver con Almodóvar, Los Abrazos Rotos, en fin, muchas películas Después tenemos a Ramón Aguirre, Ramón Aguirre un actor muy polifacético que siempre le habrás visto en papeles muy 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 pequeñitos pero que siempre está ahí, incluso en una película como Amour, de Michael Haneke Por último tenemos a Mariby Bilbao, fallecida en 2013 y a quien se le echa mucho de menos, la verdad Os recomendamos Tercero B, un corto donde nada es lo que aparenta y nadie está libre de ser perverso ¡Nos vemos en Donosquino!